¿Qué tal Mariloli? Sí, nos encontramos en la colonia del Valle y bueno, pues quería presentarles a un amigo que encontramos precisamente en el Boulevard Sonacatepec y es que ya comienzan a colocar, bueno, pues, todo lo que son los atuendos de Halloween, de Día de Muertos y bueno, pues aquí un herrero que se encuentra en esta zona, pues le hizo prácticamente los cuernos a este sí le pusieron los cuernos, le pusieron sus manitas de hierro y también, bueno, pues para que no tuviera frío, le colocaron, pues, su overall, su pantalón de mezclilla y unos guantes para que pueda soportar el frío Así comienzan a aparecer ya en distintas calles de la ciudad de Puebla Mariloli Hill pues los atuendos que van a ser alusivos a la temporada, lo que es Halloween y posteriormente, pues, las catrinas que también estarán apareciendo en los próximos días en la ciudad de Puebla hace unos días también nos avisaron que un talachero con las propias llantas hizo un personaje también terrorífico posteriormente lo estaremos yendo a ver pero pues mira, te queríamos mostrar a este demonio que se encuentra sobre el Boulevard Sonacatepec a la altura de la Colonia del Valle Pórtate bien, si no se te va a aparecer en la noche Sí, 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 no te vayas a seguir No, esperemos que no Más ya no Muy bien, gracias Cristóbal ¡Gracias!